Saludos amigos de EnteraT24, el fabricante de medicamentos Gillette Science ubicado en California, Estados Unidos, comunicó que el antiviral Remdesivir arrojó leves memorias en pacientes con síntomas moderados de COVID-19 que recibieron un tratamiento de 5 días, pero los pacientes cuyo suministro fue de 10 días no les fue bien. Datos que fueron publicados en la página web oficial de la empresa y en sus redes sociales. El estudio, lo que está en su última fase, fue realizado a 600 pacientes para evaluar la seguridad y eficacia del tratamiento de 5 y 10 días con Remdesivir, además de la atención estándar para pacientes con síntomas moderados de COVID-19. Al día 11, una mayor proporción de pacientes en el grupo de tratamiento de 5 días logró una mejora en el estado clínico en comparación con el grupo de atención estándar. Si quieres conocer más de estas y otras informaciones, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Entérate 24 Horacidad en la información.